¿Con qué conclusiones me quedo? Creo que el equipo hace un buen partido con un rival que normalmente domina por la posesión de pelota porque todos sus jugadores saben muy bien lo que tienen que hacer, tienen mucho tiempo trabajando y ahora con Holland también han sido un equipo que arriesga a lo mejor de más, pero que difícilmente le puedes quitar el balón. Creo que generamos el primer tiempo, empezamos muy agresivos con la presión, recuperamos algunos balones, creo que la toma de decisión en la última zona nos pesó un poquito y después yo creo que normalmente los equipos que he tenido la posibilidad de dirigir reciben pocas o les llegan pocas veces y nos está costando cerrar la portería. Ya en dos partidos nos ha tocado hacer dos penales, en los tres partidos nos hemos ido abajo en el marcador y hoy no nos alcanzó para remontar. Hoy creo que el equipo llegó, tuvo opciones de gol, Cota hizo lo que tenía que hacer, sacó para mí tres muy claras de nosotros y después así es el fútbol. Al final creo que merecíamos un poco más, esto no es de merecer, es de hacer los goles y es en lo que tenemos que trabajar, en tener un poco más de claridad y serenidad al momento de llegar a la última zona. Y comparto totalmente contigo, siempre he pensado que en los partidos hay momentos y cuando tienes el momento hay que reflejarlo en el marcador, si no de nada sirve, si no de nada sirve jugar mejor que el rival por 20, 30 minutos si no lo reflejas en el marcador porque el rival seguramente también tendrá su momento y como pasó en esta ocasión, yo recuerdo el tiro del Chapo de muy lejos que hace un atajador Maragón y el penal. Después creo que Maragón no participó en ninguna otra acción de peligro y sí recuerdo a Cota, bueno, dos tiros de Dieter, uno de Luis que acaba jurado ahí chocando con él y para mí la más clara, el cabezazo en balón parado de González que no sale muy centrado. Tenemos que trabajar, seguir trabajando esto, sabíamos que así como han llegado victorias van a llegar derrotas porque así es el torneo, porque cada partido es totalmente distinto y es un torneo para mí muy parejo. Bueno, al levantar la cara creo que el equipo mostró una buena cara, no nos vamos contentos ni mucho menos porque queríamos ganar, el equipo luchó hasta el final, buscamos moverle un poquito a los jugadores también para tener más ocasiones de gol, pero ya no pudimos al final. Bueno, contento, contento de estar en casa, tenemos que ser un equipo que se fortalece y saca puntos en casa, es una realidad. Digo, agradezco, agradezco a la afición, el apoyo y creo que el apoyo tiene que ser, tiene que verse reflejado, se verá reflejado en la medida que el equipo dé todo lo que tiene, que tenga orden, que tenga ambición, que tenga ilusión y muchos deseos. Creo que si eso, si la gente ve eso en su equipo y se siente orgullosa del equipo que está representando sus colores, me parece que el apoyo lo tendremos siempre. Entonces, eso más triunfos porque al final no basta con hacer un buen esfuerzo, no basta con jugar muy bien, hay que ganar partidos, sobre todo en casa que es donde más queremos que la gente se sienta orgullosa de nosotros. Sí, en todo. ¿Qué tareas me llevo? Pues bastantes tareas, hay que buscar elegirlas que nos acerquen más a una victoria contra Mazatlán. Creo que cuando presionamos con agresividad arriba a León y fuimos decididos y arriesgados, tuvimos tres, cuatro recuperaciones que al final no fueron más claras las ocasiones de gol porque definíamos o decidíamos mal. El tema de la presión es importante, el tema de la posesión de pelota y sobre todo la contundencia. Hoy yo nombraba tres o cuatro jugadas y si de esas cuatro hacemos, no sé, el 30% hubiéramos tenido un gol y hubiéramos tenido un empate, que creo que hubiera sido todavía más justo. Pero para mí todo es entrenable, la contundencia es un tema que tenemos que mejorar sin duda alguna porque el equipo está generando. Y sobre todo buscar nuevamente, aunque es una jugada complicada la de Tito en el penal, pero al final creo que nos estamos matando solos, ¿no? Por decirlo de alguna manera, porque si hacemos un penal en el Estadio Azteca, después nos equivocamos otra vez en Tijuana y hoy lamentablemente otra vez el disparo y el movimiento que hace Formiliano hace que nos volvamos a hacer un penal, creo que sin sentido. Porque a pesar de que León creo que en ese momento tenía la pelota, circulaba y se sentía un poco más protagonista del encuentro, tampoco es que estuvieran incomodándonos tanto. Sí, primero, a mí me importa mucho que no recibir gol, eso es lo más importante, porque de entrada si no recibes, un punto lo tienes seguro. Y después me parece que estaremos mucho más cerca de anotar. Hoy es el primer partido con nosotros que no hacemos gol. Creo que llegamos hasta más que contra solos, pero hoy me parece que la figura del partido es Jota. Y cuando la figura es el portero del equipo rival es que algo creo que hiciste bastante bien, ¿no? No del todo porque hay que eliminar la última barrera y la última barrera es el portero, pero hace tres o cuatro atajadas que me parece que pocos porteros como lo es Jota las pueden hacer en esta liga. ¡Gracias! ¡Gracias!